¿Cómo fue el día mundial del donante de sangre? fue una jornada de unos 180 donantes voluntarios que pasaron sí me llamó mucho la atención que si te fijás en el Facebook mío yo subí las fotos desde aquí la cantidad de muchachos jóvenes que yo siempre estoy nombrando los jóvenes habían muchos muchachos jóvenes, habían donantes de plaqueta también cosa muy buena a destacar en San José en el servicio comunidad del departamento de nosotros dice que fue muy buena la concurrencia o sea que la verdad que fue un día muy bueno un día muy favorable para hacernos que es el día mundial del donante de sangre fue muy favorable y también seguir brindando el mensaje de la importancia del donante voluntario de sangre y de la importancia de formar parte de los clubes de donantes por el hecho de luego no tener que necesitar en caso de una cirugía y demás llamar a donantes como se hacía antes sí, claro, sí, eso siempre lo estamos haciendo porque aún si bien tenemos muchos donantes voluntarios necesitamos más cosa de que, claro, es como tú decís que no te internes y vas a internarte y encima de que estás internado que vas a pasar por una cirugía o por lo que sea atrás te están pidiendo bueno, tienes que traer dos donantes o tienes que traer tres donantes entonces ahí tú tenés que salir a buscar los donantes ya son exigidos acá nomás un caso, un muchacho de libertad que no lo voy a nombrar pero una cirugía cardíaca le pidieron ocho donantes de sangre el muchacho desesperado porque, no sé, nosotros tuvimos la jornada en mayo y ya creo que llevaban, no sé, creo que como 10 personas y de esas 10 personas habían podido donar 4 bueno, tuvimos la posibilidad de que dos donaran acá en San José y después se trasladara porque todo es un costo, Fernando, también de traslado, de algo para comer y si tú le pagas a alguien esa sangre es exigida esa sangre te va, el que va a donar sangre te va a mentir en el cuestionario porque está también aquí, lámina yo te doy unos pesos y vos me donas sangre pero está tranquila que en el cuestionario del médico hacia el socio y la sangre segura siempre es a través de los clubes de donantes de sangre que eso también es importante ah, sí, ni que hablar es totalmente eso que se queden bien tranquilos es totalmente segura, o sea esa sangre se analiza antes o sea, sí por eso es que se insiste en los clubes de donantes por eso es que se insiste en que se hagan socios para que sea, que todos a nivel mundial que sea segura la sangre sin todos ustedes porque a nivel mundial ya sin לך y por eso es la base para que se despegue a nivel mundial que sea y por eso se remuner